Este programa es apto para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni de violencia. Sopo lo construimos todos. Hola, hoy los saludo con este hermoso paisaje desde La Violeta. Para mí es un gusto estarlos acompañando nuevamente en el informativo semanal Sopo lo construimos todos. Iniciamos con la socialización de los primeros resultados, producto de una encuesta que se aplicó en el municipio para la puesta en marcha del Club de las Mujeres, una iniciativa que lidera a la gestora social con el apoyo de la Secretaría de Gobierno, que tiene como lema Mujeres unidas en la diferencia. Bienvenidos. Queremos hoy compartir con ustedes que desde este momento empieza la puesta en marcha del Club de las Mujeres en el municipio de Sopo, que busca un objetivo muy concreto y es garantizar un espacio de encuentro para fortalecernos como seres humanos y para reconocernos mujeres como sujetos de derechos. Este será un espacio muy bonito que estaremos movilizando por todo el municipio, en compañía de los líderes de cada comunidad, buscando cada vez más empoderar a las mujeres en torno al tema de los derechos humanos. Poder encontrar unos espacios de conversación, de diálogo, de construcción de lazos afectivos entre mujeres del territorio que permitan a través del arte, de la música, de diferentes actividades, encontrar no solo un espacio para nosotras mismas, sino también para motivar reflexiones que nos permitan empoderarnos cada vez más y reconocer lo valiosas que somos dentro del territorio. Lo que se va a buscar en este proceso es abrir un espacio para las mujeres, para que las mujeres puedan empezar a hablar de sus situaciones, que puedan compartir con otras mujeres, no necesariamente temas difíciles, sino temas de su vida cotidiana, temas en donde ellas se encuentran como involucradas y que tienen puntos comunes con otras mujeres. Una cosa que buscamos es que empecemos a empoderarnos como mujeres sujetos de derechos, así como lo hemos promocionado con el tema de la infancia. Pues me parece muy importante que ojalá en todos los municipios del país se diera eso y se diera no solamente un club, sino que hubiera como una oficina en la alcaldía de la mujer. Me parece que es vital para que un municipio pueda desarrollarse, que se tenga en cuenta todas las mujeres, desde niñas hasta grandes. Hacer una invitación a las mujeres para que participen en este gran proyecto como es el Club de las Mujeres, donde van a poder expresar todas sus inquietudes. En este momento en el programa de Centro Día contamos con 260 adultos mayores, todos ellos hacen parte del municipio. Este año el programa comenzó el 10 de febrero, es un programa que busca mejorar la calidad de vida del adulto mayor a través de diferentes actividades lúdico-recreativas. En este momento tenemos varios programas apoyados por la administración municipal y las otras dependencias de la alcaldía. Tenemos banda, coro, teatro, danzas, está en el tema de manualidades que están aquí continuos dentro del programa. Tenemos el programa de huerta y la alfabetización. Novedades dentro del programa. Tenemos una planta maravillosa, gigante, que nos permite acoger a todos los adultos mayores del municipio. También contamos con un equipo interdisciplinario maravilloso. Tenemos una gerontóloga, tenemos una fisioterapia, un educador físico y el apoyo de psicología, que lo tengo a cargo yo también. También invitamos a todos los adultos mayores a que hagan parte de nuestro programa, que aprovechen que tenemos un bus nuevo que los va a recoger por todo el municipio. También nosotros estamos apoyando esa parte para que no se sientan solos y los podamos ayudar a subir y a bajar del mismo bus. Vamos a estar todos los días de 7 y media de la mañana a 5 de la tarde en dos grupos. Están cordialmente bienvenidos a participar en nuestras actividades. Lo único que tienen que hacer es traer una fotocopia de su cédula y seguro. Digamos, hace 16 años que estamos aquí dedicados a Centrería. Pues nos ha gustado mucho y ha venido mucha gente de todo el municipio. Y estamos muy agradecidos con la administración y todo lo imaginable. Pues nos tratan muy bien, tenemos muy buenas atenciones y todo. Un saludo muy especial para toda la comunidad del municipio de Sopó. Hoy nos encontramos en un plan de trabajo con FONTUR, socializando la integración del punto de información turística del parque a la Red Nacional de Puntos de Información. Desde el año pasado veníamos hablando del tema de la posibilidad de integrar el punto a la red nacional y en el mes de enero se oficializó este ingreso. Entonces, como parte del programa de implementación, FONTUR capacita a los prestadores de servicios turísticos y a los informadores. Entonces, en el día de hoy arrancamos con esa socialización. Hoy estábamos acá brindando una capacitación a todas las actores del sector de turismo, contándoles un poquito de FONTUR, que es el Fondo Nacional de Turismo, qué hacemos nosotros y también dándole las buenas nuevas a los prestadores de servicios de que a partir del mes de enero el municipio de Sopó, a través de un punto de información, pasa a ser o a integrar la Red Nacional de Puntos de Información. Estamos hoy en una capacitación dada por FONTUR para fortalecer la cadena de valor turístico dentro del municipio de Sopó. Los turistas cuando llegan a los puntos de información turístico, pues se les recomiendan diferentes planes, planes de turismo de naturaleza, ya lo que es el Parque Ecológico Pierono, turismo religioso, lo que es la Iglesia de Ino Salvador, Santuario del Señor de la Piedra, ya diferentes actividades de lo que es el turismo de aventura, cabalgatas, por la parte de paintball, parapente, entre otras actividades. Entonces, queremos invitar a toda la comunidad del municipio de Sopó a que se integre a toda esta estrategia de turismo que se está implementando en el municipio. Cordial saludo para todos y todas. Estamos en la institución educativa de Meusa con el programa Sopó Territorio de Juego, con la ludoteca en el programa de centralización. La idea hoy es que los niños aprovechen esta mañana de juego porque nosotros en Sopó queremos niños y niñas felices. Vamos a iniciar ya este mes a visitar todas las instituciones públicas y privadas. Durante todo el año vamos a estar en este recorrido. Mi curso es tercero. Estoy feliz porque ya he jugado con los caballitos, con la cocina y estoy muy feliz por eso. En el día de hoy estamos haciendo actividades muy chéveres. He jugado billar. Me siento muy feliz. En nombre de mis compañeras, en el mío propio, damos un agradecimiento especial a las personas que han venido a acompañarnos con la ludoteca para el bienestar estudiantil de los niños de esta sede. Creemos que es importante porque estos niños no tienen la oportunidad de ir al pueblo a disfrutar de estos atractivos. Entonces me parece fabuloso que nos tengan en cuenta y que vengan esporádicamente a colaborarnos. Nos encontramos hoy en la ludoteca del centro, en nuestro octavo festival de juego a la calle. Estamos con saltarines, juegos de reflexión, juegos de armar, juegos simbólicos y muchas sorpresas más para los niños y niñas desde el programa Sopo Territorio de Juego porque en Sopo queremos que la familia juegue, que se diviertan, que compartan un domingo en familia. Más o menos hoy hemos tenido aproximadamente unos 700 personas en todo el día. Estamos a mitad de la actividad. La actividad va hasta las 5 de la tarde y esperamos a todas las familias para que disfruten esta tarde tan linda y que Dios nos regaló este sol tan hermoso. Muchas gracias. Me gustó mucho el juego de escalar porque pues ahí no aprende a vencer los miedos. Me parecen muy importantes estos espacios ya que unen a la familia, crean lugares y ambientes propicios para que los niños se diviertan y muy chévere que implementen estos espacios y estos tiempos más seguidos. Hola, hoy estamos hablando con los inspectores de policía del municipio. Por un lado me acompaña la doctora Cindy Forero quien ya lleva un poco más de un año al frente de la oficina. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y por el otro lado me acompaña el doctor Juan Sebastián Galvis quien se vinculó a la oficina hace un poco más de un mes como segundo inspector del municipio. Doctor Juan Sebastián, bienvenido a la alcaldía y contémosle a los habitantes un poco sobre su formación académica y su experiencia profesional. Sí, claro, buenos días. Pues soy acá del municipio, primero recordar eso, en la vereda de Meusa, vivo. Bueno, pues soy abogado de profesión, tengo más o menos año y medio en litigios y en sustanciación de procesos, en casos de familia, civil, penal. Y pues estoy al tanto de todo lo que se presente frente a la comunidad, los inconvenientes y quejas que pueda presentar el municipio de Sopo. Doctora Cindy, anteriormente trabajaba una persona desde Briseño, ahora con la llegada del segundo inspector de policía, ¿cómo va a estar organizada la inspección de policía? Bueno, estamos ubicados en la Casa de Bolívar, vamos a estar los dos en la misma oficina, el tema se va a manejar es por reparto, entonces según orden de llegadas de quejas y de procesos se va repartiendo según el orden que se lleve en la oficina. A grandes rasgos, contémosle a los habitantes cuáles son las funciones de la inspección de policía. Sí, claro, algunas de las funciones de la inspección de policía es la vigilancia y control de establecimientos comerciales, casos de hacinamiento, la suspensión de obras y todos los inconvenientes que pueda presentar la comunidad para poder llevar el control de estos y poder dar respuesta a los inconvenientes que se estén presentando. Contémosle a los ciudadanos cuáles fueron esos grandes resultados en el año 2014 desde la inspección de policía. Bueno, podemos decir que el año 2014 fue un año pues muy arduo y que nos trajo mucho trabajo. En cuanto a vigilancia y control de los establecimientos de comercio se realizaron aproximadamente unas 200 visitas a establecimientos que están funcionando y están abiertas al público acá en el municipio de Sopó. De igual forma, de estas visitas se abrieron unas contravenciones, unos procesos sancionatorios y pues que todavía están en trámite. Eso respecto a los establecimientos de comercio, se trató pues de dar mayores soluciones a todos los conflictos de convivencia con las diligencias de compromiso que se adelantan ahí en la inspección de policía. Se trató pues de llegar a un acuerdo mutuo en la mayoría de los problemas que se presentaron en la inspección de policía. Se realizó un control y verificación también en el tema de hacinamiento acá en el municipio de Sopó. Se empezaron a verificar pues unas visitas que en primer lugar se realizaron en el 2013 y ya con una segunda verificación se empezaron a abrir las contravenciones y a sancionar a posibles casos de hacinamientos que se están presentando acá en el municipio de Sopó. Se realizaron también controles respecto a medidas preventivas en cuanto a daño al medio ambiente. Estos procesos pues se llevan ante la CAR y pues se realizaron varias suspensiones de obras acá en el municipio de Sopó. Pues todo así muy a grandes rasgos. En el mes de marzo, esto quiere decir la próxima semana arrancan las visitas a los establecimientos comerciales para verificar que todos los comerciantes tengan al día su documentación. Doctor Juan Sebastián, ¿por qué son importantes estas visitas y cuáles son los documentos que deben tener al día los comerciantes del municipio? Sí, claro. La importancia de estas visitas es para llevar el control respecto a los establecimientos comerciales. Están cumpliendo lo requerido de acuerdo a la ley 232 del 95 en donde se le solicita a los establecimientos comerciales algunos documentos como son viabilidad del suelo, concepto sanitario, concepto de bomberos, el pago de derechos de autor, el pago de industria y comercio y cámara de comercio. Bueno, ¿cuáles son las sanciones que pueden tener los comerciantes si no tienen al día su documentación? Bueno, pues las sanciones pueden ser entre uno o cinco salarios mínimos legales vigentes. Pues la idea es que todos los comerciantes puedan cumplir con los documentos para que estas sanciones pues no se les aplique y no hayan inconvenientes. Otra de las labores importantes que adelanta la inspección de policía es el tema de capacitación en resolución de conflictos para promover la sana convivencia en el municipio. Doctora Cindy, ¿cómo está la agenda para este año en ese tema? Bueno, como lo manejamos el año pasado en colaboración y en conjunto con practicantes de psicología de la Universidad de Inca que tiene sede acá en el municipio de Sopó. Vamos a realizar pues talleres sobre resolución de conflictos de convivencia. La idea es seguir llevar estos talleres a las juntas de acción comunal y a la comunidad. Entonces la agenda se programará pues con los practicantes de psicología que nos lleguen en estos días. Bueno, este es un año muy importante porque tenemos elecciones. ¿Cuáles son esos grandes retos que tiene la inspección de policía en este año electoral? Bueno, como función de la inspección de policía está más en aras de verificar la publicidad política que se pueda presentar en estas elecciones. Entonces nuestro gran reto es realmente verificar que toda la publicidad que se vayan a presentar pues por parte de los candidatos esté de conformidad con la normatividad y se presente en el lapso de tiempo permitido para hacer esta publicidad y no llevar, no tener pues grandes novedades en el tiempo de elecciones. Bueno, doctora Cindy, doctor Juan Sebastián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo este momento y un mensaje final para todos los ciudadanos. Sí, invitar a toda la comunidad soposeña que pase a la inspección de policía. Si tienen algún conflicto, alguna queja, alguna situación, nosotros pues ponemos de toda nuestra parte y que si está dentro de nuestra competencia dar una pronta solución a cada uno de los problemas que aqueje la comunidad soposeña. Bueno, pues es de saber por parte de la comunidad que las puertas de la inspección de policía siempre están abiertas para poder resolver cualquier conflicto o inconveniente que se esté presentando dentro de la comunidad y dar una pronta respuesta para que no se presenten futuros inconvenientes. La Secretaría para la Recreación y el Deporte invita a las familias del municipio a acompañar el Torneo Internacional de Badminton que tendrá lugar del 3 al 6 de marzo en el Coliseo Municipal. Tendremos invitados de Surinam y Venezuela y por Colombia, Antioquia, Quindío y Cundinamarca. Te esperamos. Hemos llegado al final de la emisión pero ustedes ya saben que pueden ver la ampliación de todas estas noticias en nuestro sitio web www.sopo-cundinamarca.gov.co También pueden visitarnos en redes sociales estamos en Facebook como Municipio de Sopó en Twitter como Arroba Alcaldía de Sopó y en el canal de YouTube como Sopó Cundinamarca. Nos vemos la próxima semana con más noticias. Chao, chao. Sopó lo construimos todos. ¡Gracias! ¡Gracias!